16 diamantes Pues de momento está haciendo una partidaza, ¿sabes? Sí Guau, tengo 15 diamantes ya ¿Me hago un arco? Sí, me voy a... Si quieres 16, vale, me hago este Y las flechas, que cuestan Uno de... vale Mira, de momento tengo un pico de... Detrás, 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 chicos, chicos, venid Venid a la isla, a la isla, me mataron, rápido, rápido Venga, venga Va corriendo a nuestro huevo Vamos a morir Vamos, vamos, vamos Nah, ya está Vale, tú cúbrete, tú cúbrete, tú cúbrete Venga Venga, 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 venga ¿Lo matas? Sí, 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 me mataron Me robé la kill ¿Es en serio? Vale, pues A ver, ¿por dónde nos vino, sabes? A ver... Vale, pues, esto... Vale, vale, vale Él también ya está eliminado porque... Bueno, sí, sí En su isla también ya había en roto huevo Sí, sí A ver, este... Solo nos queda el equipo... El amarillo El amarillo, vale Mira, tengo un arco con poder 1 Así que si vamos los 3, pues, hacemos algo Yo no tengo nada Eh, chicos, acabo de mejorar esto a nivel 3 Lo del diamante Pues te chetas tú, ¿sabes? Sí, sí Yo también estoy chistando a mí ya un poquito más y ya voy full diamante ¿Full diamante? Digo, full, full, full hierro Ah, yo digo, madre mía ¿Este cuánto es este botón? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Porque creo que cada pieza cuesta 32 Pero, bueno Si quieren, yo me voy al centro para ver cómo van de chetados y así, ¿vale? No, 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 a ver Vamos todos, vamos todos No, no, aquí vamos todos Vale, vale Espérame, espérame Esperame, espérame Eh, ya voy, voy Voy atrás, voy atrás Solo me compro... ¿El amarillo cuál es? Esa que no está, creo Vale Vale Este es el rosa El amarillo lo veo Pues mira Lo tienen con lava, pero bueno Eh... Vale, entonces necesitamos Necesitamos comprarnos un pico Regresa, regresa a la base ¿Un pico? ¿De qué? Eh, de diamante El más rápido si es posible Uno está con casi full iron con espada de diamante Vale Pero como nuestra espada es de encantada Pues hace más daño, así que bueno Si viene, lo tiro con el arco porque creo que no me lo ha visto Así que espera Kevin, ¿tú dónde estás? En la isla de los tomates Tomates, eh Estoy aquí ¿De los tomates? Sí Cuando puedas, yo tengo aquí un pico, eh De eficiencia de 3 De diamante No, no, no Necesitamos el de... El de 30 diamantes De 30 diamantes Y si acaso, dame todos los diamantes que tengas, ¿ok? Sí Todo el oro que tengas A ver, necesitamos todo el oro para comprarnos manzanas Necesitamos bloques y necesitamos... Eh... Pues nada más Suerte Pues ya aquí los espero, ¿sabes? Aquí, enfrente de su... Ahí, ya, aquí ya está Vale Ve a uno Dame, dame, dame Pero el oro no sé dónde está Ven, ven, ven acá Ah, lo veo Y va también casi full ¿Dónde estás? En la isla de los tomates, dices Sí, sí, sí Pasando a la de los naranjas Sí Uy Vale Hay que tener cuidado con el... Dame, dame los diamantes Con el morado, ¿sabes? Que es el momento que también... Y el oro, toma Vale, vale Pues pasan de mí, ¿no? También Te está acostando, compañero ¿Dónde estás, Iván? Va aquí, esperándolos Ya está ¿En qué isla? En... Enfrente de la amarilla Vale, vale ¡Hala, hala, hala! Qué cheto va Cuidado, cuidado, cuidado ¿A dónde va este? Buah Vi a uno con espada de... ¡Tira uno! Vale, chicos Me ayudan ¿Dónde estás? En la isla amarilla, chicos Que ya nos falta uno Vale, vale ¿Me apoyan? Vale, vale Sí, sí Voy, 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 voy Corriendo, voy Yo también voy a seguir corriendo De ahí, de ahí, de ahí Vale, vale, vale Pasando por aquí Ah, mate a Trome Vale, aquí veo Madre mía, Kiddler Cuidado que me mata Kiddler Vale Muerto Eh Pica, 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 pica Corre, corre, corre Eh Hombre, ¿qué? Eh, no puedo acercarme ¿Qué? Me voy a morir No voy a morir Como Eh Uuuh ¿Qué? Se escucha su super lagueado, ¿no? Sí, sí Oigan, ¿por qué a uno no lo puedo matar? Iván Ven, Iván ¿Para qué? Porque tiene tiempo de grasa Vale, vale ¿Por qué me echó fuera? Porque vas con un montón de lag Vale Muy buena Daz Digo tú, Kevin ¿Pero qué? ¿Ves que no lo puedes matar tú? Sí, sí, sí A ver Se podrá ¿Pero que no puedo matar al Trome este? A ver Uy Vale Eh Pues Daz de momento Está Bueno Vale, vale Buah No puedo ir a No, no puedo Uy Mira Ya no más Listo, buena Falta uno Falta uno Ganamos Ganamos Uuuuuh Madre mía No, no puedo matar al Trome No, no puedo matar al Trome No, no puedo matar al Trome No puedo matar al Trome ¡Suscríbete!